Vaisapa, 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 pina, cuina, na, ame, ayuma, agueruma, beme, pinde, programa, ñan, de, programa, gira, vagina, ca, al, atorá, al, hermano, quera. Sous-titrage ST' 501 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 Cualquier cosa, nada, Moite, vaya a ser guaraní, lápese en dulceo. Y en el caso de guaraní, yo quiero informarle que todas las prédicas que se hacen en guaraní, desde el número 1, 206, desde el número 1 hasta el 206, están en la página de YouTube, Estudios Bíblicos en Guaraní. Cuando posteriormente se levanten otros predicadores que hagan también el estudio, que tengan el deseo de predicar en guaraní, entonces ya agregamos que sea una página donde todo el que quiera informarse de Ñandeñe Ebe Catoíque. Y ustedes pueden poner ahí en el buscador de Google el hashtag Matei Torá. Voy a repetir, ¿no? ¿Hastas? ¿Cuál es la hashtag, no? Escribe en hashtag Matei Torá, y ahí ya les va a aparecer todos los audios, los videos de Catoíque Torá. En la página de Estudios Bíblicos en Guaraní, ustedes entran a... ¿Cómo se llama? Lista de reproducción. Lista de reproducción. Y ahí ustedes van a ver varias carpetas. Por ejemplo, están los primeros estudios, se llama Estudios Bíblicos en Guaraní Básico. Primero compartía cosas. Treinta hoy. Treinta. Primero. Después está Preguntas y Respuestas. Estudio de Gálatas. Estudio de Efesios. Y ahora está con Estudio de Juan. Hay una carpeta que es Capítulo 1. Tiene treinta y seis ediciones. Treinta y seis. Capítulo 1. A Juan, ahí no viene a Capítulo 2. Ya estamos por... Buena. Y vemos a Edición Número 206. 206. Diez Rubi. Diez Estudios Rubi de Capítulo 2. Entonces ahí ustedes pueden ver, o alguno que veo que siempre te pregunta, ¿Dónde? Pues puedo encontrar los Estudios Mismaguaré. Pepe, o invite la carga a Torá, o invite Bebe. Completo. Y después vos tenés también tu página... Yo tengo Facebook. Facebook. Si no... Hey, aquí está Radio Guasar. Radio Guasar, ¿no? A Guasar, Ubibe, entonces me llamó Meta en Diez. Otro tema, también tiene tema en Español. Goñe, pon a la Española. No, ahí está el número, ahí nada. 595-985-162-975. ¿Cómo arranca Inyección de Esperanza, Ñbomir, Inyección de Esperanza? Amigos y amigas, escucha del programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Enrique Castellano de lujo. Cada vez a Torá, cada vez a Torá. Bay, sepan, bay, sepan, bay, sepan. Pina, cuina, na, ame, ayuma, agueruma, beme, pin de programa, ñan de programa, que la vagina. ¿Qué hay a Torá, hermano? Estamos muy agradecidos con el Eterno, con el Todopoderoso, Yahweh, nuestro Elohim. Y gracias a Él que nos conecta, nos une. Yo creo que muchas personas van a ir abriendo su corazón a la palabra. Este video es un video para hacerle entender que cuando nosotros entramos en la palabra, el Todopoderoso nos va a... Y fíjate que Él nos dejó la fiesta bíblica, el Shabbat de entrada. El Shabbat que es congregarnos como familia. Y la fiesta bíblica, congregarnos como comunidad. Entonces, para lo que hay en la medida que... Porque al final un día vamos a estar todos juntos en su reino. Así mismo. Gobernando bajo el gobierno de nuestro Mesías. Y eso es lo que en este momento queríamos dar. Acá está mi hijo, lo que están grabando. Juan, Calet, y está también Samuel, Josué. Están todos por ahí. Después vamos a publicar encima de estos videos las fotos. Van a ver que es su foto completa. Entonces, de esa manera nosotros queríamos hacer este pequeño video. Saludando, dando gracias al Eterno, al Yahweh, Todopoderoso. Por darnos la vida, por darnos siempre también... Esa esperanza de seguir adelante. Pues, ah, cosa mañana es una esperanza. La verdad es que yo ayer para irte a la puerta. Pero esa huye, Iñandela, respiro, como dice. Y le dijo a Omar Doqueo, respiro, ¿verdad? Otra parte, la gente. Y de acuerdo, otro lado. Otro lado. Entonces, nosotros sabemos que el padre de este lado, 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 de este lado. Entonces, nos va a traer esas ganas a un acción ayer, blaster. Eso es lo que yo quería decir. Entonces, mido algunas cosas más para... Ahora, este día, ese, del corazón, a... Abrazo Rompe. ¡Eeeeh! Abrazo Rompe, espalda. Abrazo Rompe. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Todo lo que nos están viendo ahora, para acá, la inyección de esperanza, arroa extracción. Aboyeguen de Morave, entero bestiales, familia del club de Morave. ¡SALÓN! 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 ¡SALÓN!